Hola, estamos aquí en la COP20 en Lima y el día de ayer la Alianza México Red tuvo un evento en donde presentamos los avances que tenemos con nuestros proyectos en campo. Estos proyectos son proyectos que están piloteando modelos de desarrollo rural sustentable con efectividad climática. Básicamente este concepto busca combinar la aspiración de los productores al desarrollo rural, a producir muchísimo mejor y más con el interés de la convención sobre mitigar el cambio climático. Es un excelente ejemplo de cómo poder empezar a tener trabajo en campo para reducir la deforestación. Y este modelo suscitó mucho interés por parte de la audiencia, quienes estuvieron justamente haciendo muchas preguntas sobre el enfoque innovador de esta combinación de estos conceptos.